Ah, terminó la mañanera. ¿Cuántos temas trató el presidente de la república? Pero déjeme, como nos come el tiempo, déjeme empezar con dos. Uno, porque es importantísimo y muestra a la diplomacia de López Obrador. El presidente le da un cachetadón con guante blanco, se puede decir, al presidente argentino Javier Milei, quien hará su primera visita como presidente a México para participar en un foro de ultraderecha de la Conferencia de Acción Política Conservadora, una de las organizaciones que controla la extrema derecha en el mundo. Y en este caso va a venir a México el 24 de agosto. Se supone que el discurso de Javier Milei, si hay alguien que es diferente a López Obrador, es Javier Milei, son polos opuestos. Javier Milei no solo es extrema derecha, es un tipo violento. Lo ha mostrado desde que tomó posesión en Argentina. Es un tipo que ha empobrecido a los argentinos. Y tenemos del otro lado Andrés Manuel López Obrador. Y hoy el presidente dijo, Javier Milei, es libre, es libre de venir a México, es libre de hacer lo que quiera. Lo único que dijo el presidente, no lo voy a recibir. Y me parece que está en su derecho el presidente y además lo deja muy claro. Si no está engañando, puede visitar México y va a venir a esta reunión el 24 de agosto. Tenemos, don David, listo el video del presidente, por favor. En nuestro país hay libertades. Pueden venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de los bloques de derecha que hay en el mundo y este es un país libre, no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas. No hay ningún problema. ¿Sobre el día? No, porque no coincido con su manera de pensar y su forma de ser. Sin embargo, él es libre y una cosa es el gobierno de México y otra cosa es el pueblo de México. Y nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso. ¿Pero la casería argentina ha pedido encontrarse con usted, presidente? No, no, pero no hay ningún problema. Él puede venir cuando ha pasado a Estados Unidos, solicita permiso para el uso del espacio aéreo. ¿Nunca se le ha negado a nadie? ¿Nunca se le ha negado a nadie? A nosotros sí. La verdad es que sí es un cachetadón. Milley puede venir, ha pedido, solicitado permiso para pasar con su avión, para ir a Estados Unidos. Y Milley confirmó su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora que se celebrará el próximo 24 de agosto en la Ciudad de México. ¿Qué es el foro de la CEPAC? Es uno de los más influyentes para movimientos de derecha y de ultraderecha como Javier Milley a nivel mundial. Y es organizado, para que tengamos una idea, por el activista, actor de Televisa, productor de películas, a Eduardo Berastegui y fallido candidato presidencial. Así que Milley ha sido invitado por Eduardo Berastegui al foro de la CEPAC. ¿De qué hablará el presidente argentino en su visita a México? ¿Presentará o dará un mensaje enfocado a la defensa de la libertad? Lo que para él es la libertad en América Latina y el mundo. La libertad desde el punto de vista de la extrema derecha. Según los organizadores, su discurso será uno de los momentos más destacados del evento. Es decir, Berastegui lo invita en plan estelar. De tal forma que atraiga la atención de líderes conservadores y defensores de la libertad. Y hablo de eso otra vez, insisto, defensores de la libertad desde el punto de vista de lo que es la extrema derecha. El neoliberalismo que ya conocimos en México con Miguel de la Madrid Durtado, con Carlos Salina, con Ernesto Zedillo, con Vicente Fox, con Felipe Calderón y claro, con Enrique Peña Nieto. El discurso de mi ley en lo que ha trascendido hasta hoy es que abordará temas como la defensa de los derechos individuales, la necesidad de reducir el tamaño del Estado, que es una de las prácticas o doctrinas del neoliberalismo y la promoción de un sistema económico basado en la libertad de mercado, que lo vivimos. ¿Con quién? Con Miguel de la Madrid y con Carlos Salinas de Gortari, hasta Enrique Peña Nieto pasando por Fox y Calderón, hasta el último, con Ernesto Zedillo, Ponce de León. Los organizadores anticipan que su mensaje, el mensaje de mi ley, resonará profundamente entre aquellos que buscan un futuro basado en los principios sólidos de libertad. Nosotros ya lo vivimos, ya sabemos qué es el neoliberalismo, sabemos qué es la ultraderecha, la entendemos y la sufrimos, la padecimos. Y déjenme abordar.